Hola amigos de Modo Deporte, este sería el once titular que mandaría Mauricio Pellegrino ante Colo Colo por la jornada 23 del campeonato Vexson 2023, con Toseji en el arco, Casanova, Fuente, Alba y Tapia en la primera línea, en el mediocampo arrancaría Gómez, Guerra, Ojeda y Morales y en el ataque estaría Domínguez, Fernández y Mateos, por su lado el equipo del técnico Gustavo Quinteros comenzaría con Cortés en el arco, Saldivia, Pavés, Quimber y Fuentes conformarían la línea defensiva, en el medio sector estaría Palacios, Gil, Falcón y Pizarro y en el ataque tendríamos a Volados y Venegas, este partido se desarrollará en el estadio Santa Laura este 2 de septiembre a las 16 horas de Chile, cabe resaltar que en la tabla de posiciones el romántico viajero se encuentra en el puesto número 10 con 30 puntos, mientras el cacique se encuentra en el puesto número 5 con 34 unidades. Si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo.